¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bueno, ahorita ya me voy a dormir ya casi Pero para hacer este video tenía que hacerlo una noche antes Así que se trata sobre hacer los rizos con un popote ¿Cómo le llaman? Una cañita para tomar agua Y la verdad yo quería hacer, quería probarlo Así que yo lo voy a hacer Pero como pueden ver yo primero me hice una raya al costado Porque yo quiero hacerlo de esa manera Si me salen los rulos quiero que tenga la raya al costado Así que yo lo voy a estar teniendo las horas que voy a estar durmiendo Así que ya mañana en la mañana me lo quito Así que por eso vamos a empezar Yo tengo ya el cabello limpio, peinado Y vamos a agarrar unos mechones He comprado una bolsa que tiene 200 Aunque no creo que las 200 la utilice Pero bueno, vamos a poner el popote aquí Y lo voy a poner lo más pegadito posible Y lo vamos a enredar aquí ¿Vieron? Así Y luego de acá lo que vamos a hacer es Amarrar Aquí vamos a ponerlo en el centro Y vamos a amarrar Nada más Yo creo que es una manera Ahí está Bien práctica Pero lo que yo voy a hacer Es que le voy a cortar un poco de los de aquí Si ya la amarré Entonces luego le voy a cortar con la tijera Un poquito Entonces igual Vamos a agarrar los mechones Y lo vamos Y poniendo con la Cañita Pero no sé Ya es tarde, son las 10 de la noche Entonces Estoy dando media Con sueñito Pero bueno chicas Estamos a seguir Enredando Yo no sé Que hora voy a acabar Con esto Déjenme decirles Por lo que yo tengo mucho cabello Hacemos así Ok Ok así Yo la verdad Tengo mucho cabello Ojalá que Me salga La verdad Y hacemos el nudo Y lo dejamos Ahí bien apretado Ok De esta manera Pues lo voy a dejar Lo voy a hacer Lo demás Miren que estos pelitos Que me crecen Por eso que tengo Tanto cabello Así que bueno chicas Voy a ir avanzando En toda esta cabezota Porque No sé que hora voy a acabar Así que Manos a la obra Gracias Y no sé que no hay También hay No sé que me crecen Así que no hay No sé que me creen Así que me creen Ahora sí, ya acabé Ahora sí ya me voy a dormir Pero tengo que dormir así Anda, ya no te muevo a dormir yo Bueno chicas, buenos días Así es como amanecí Y la verdad padecí para dormir porque No sé, todo lo que me dijo mi esposo Me dijo que tenía cabeza de caña, cabeza de sorbete Todo lo que me dijo mi esposo Bueno chicas, espero que valga la pena haber dormido de esta manera Porque he padecido un montón para poder dormir con ello Porque es grandecita Me olvidé hasta incluso de cortarlos y todo Y bueno, lo único que le voy a poner al cabello Va a ser un fijador Un poquito nada más de fijador Nada más Y voy a prender mi airecito que me dé color Y bueno, espero que les guste chicas Así que vamos a ver qué tal cómo nos queda este resultado Ya que, bueno, lo habrá tenido como unas 10 horas Más de 10 horas Más 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 de 10 horas Unas 12 horas más o menos Así que bueno chicas Así que vamos a ver cómo quedó el resultado Voy a poner el fijador Acá está Ahorita son las 9 de la mañana Así que son las 9, casi 10 Y bueno Me he tenido que levantar temprano para poder quitarmelo Porque nada, ya no soporto Así que ahorita aprovechando que Sasha está durmiendo Así que vamos a aprovechar Vamos a ponerle un toquecito Pero un poco Porque a mí no soy fanática de esto No me gusta mucho Voy a ponerle solamente un poco Para que los rizos se queden Se queden firmes No estoy apachurrándolo totalmente Porque no quiero tener la cabeza tiesa Porque esa sensación de tener la cabeza tiesa No me agrada para nada Bueno, vamos a ver el primero Ni sé cómo los voy a soltar Pero bueno, sí está fácil para soltar Vamos a ver Ojalá 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 que quede el resultado Ahora sí soy tu madre Sasha Ay Dios Me emociono Ay qué lindo Me gusta Es que saben que tenía muchas ganas de practicar esto De hacer tiempo, tiempo, tiempo Soy una risita de oro Vamos a soltar los demás Yo los voy a soltar también los rizos un poco Porque no voy a parecer a María Antonieta Así con los rulos Así súper Súper encogidos Quiero extenderlos un poco Y darle volumen Bastante volumen Así que Hoy día vamos a realizar Un look Con outfits Que le voy a poner Usted sabe que a mí me encantan los pantalones de cintura alta Y les voy a traer con uno Uno de cintura alta Hoy día Ay qué bello Me gusta Me gusta Ay qué bonito Vas a acordar mi niñez Así tenía mi cabello también Oh my gosh Look at your heart Oh my gosh Oh my gosh Oh my gosh Look at your heart Oh my gosh Y bueno Así es como me quedó Pero hay algunos que no los agarro mucho Por ejemplo Algunos de abajo Pero lo que voy a hacer es darle volumen Porque así no me voy a quedar Así parezco Eso de antaño Pero bueno Este Yo me voy a hacer la raya Al costado Porque yo quiero que el volumen quede al costado Algo así Ok Así que Ahora Vamos a ver Vamos a soltarlos un poco Están utilizando este aceitito de acá Me gusta porque es un tratamiento Y lo voy a estar aplicando Y vamos a soltar un poco Y vamos a soltar un poco Esos rizitos Ok Porque de uno te pueden salir varios rizos Entonces vamos a soltarlos de esta manera Yo los estoy llenando del aceite un poco Como pueden ver Se está abriendo más los rizos Sin tener que desordenarlos tampoco Y arruinar los rizos Porque para eso me he matado Durmiéndome con todas esas agujas Ya me sentí este Medusa Bueno chicas Vamos a hacer lo mismo acá Está bueno Está bueno como para una ocasión Que quieras hacer Que los rizos te duren O sea lo que me gustó Es que los rizos están bien definidos O sea no es como que al toque Se te va a chorrear O sea porque a veces Eso nos pasa muchas veces Y uno no quiere Que eso nos arruine tan fácil Y así que bueno Vamos a seguir soltando Un poco los rizos Y la verdad que estoy encantada Con el resultado Súper encantada ¿Vieron? ¡Wow! Me siento una niñita Una chibolita Pero me gustó mucho Pero bueno Acá no tiene mucho volumen Pero no importa No me gusta batir el cabello Así que no lo hago No me gusta hacer eso De estar batiendo el cabello No sé Como que no me agrada Así que bueno chicas Ahora sí miren Acá esta parte Está un poco suelta Pero lo puedes soltar Un poquito más Si gustas Y ya está Esta parte de acá Voy a rar Pero bueno Es mi primer intento Con esto Así que Es que un mechón Me acuerdo que se me soltó En la noche Entonces Ya no pude hacer más Con ese rizo Pero Algo es algo ¿No? Así que yo estoy Contenta Con el resultado Porque Me ha gustado Como me ha dejado El cabello acá Y bueno No sé como ustedes lo vean Pero yo estoy contenta Me gustó mucho Como le dio el volumen En este lado Yo quedé así Al costado Para yo poder hacer Un maquillaje Así que chicas No sé Cómo lo ven ustedes Chicas Así es como me quedaron Los rizos Ya les dejo aquí Con este look A ver qué tal Cómo les gusta Pero Si está bonito Pero ya si ustedes Saben sacarle provecho En hacerle más volumen Pues lo pueden hacer Pero yo siento que Es algo como que Ya no te va a maltratar El cabello En el caso de cuando Vas a utilizar La plancha La tenaz Y todas esas cositas Así que chicas Ha sido un gustazo Haber hecho este video Espero que les haya gustado Y si ustedes Lo quieren practicar También practicanlo Y luego me lo cuentan Cómo les funcionó Cómo les fue Todo esto Y bueno La verdad me gustó Porque bueno Ahora yo soy mamá de Sasha Que Sasha es Zambita Que ha salido Más a la familia De su papá Así que Bueno de su papá no De Juan Así que chicas Nos vemos hasta la próxima Así que Bueno de aquí será Hasta el próximo video Y espero que les haya gustado Este video Que la verdad yo Me he sacrificado Dormir de esta manera Pero valió la pena Porque quedó bonito El cabello Así que chicas Espero que les haya gustado Este video Y si no te vayas A ir sin antes Te regalame un dedito arriba Suscríbete también A este canal Para seguir haciendo Muchos más videos Y también aquí abajo En la cajita De información Te dejo en mis redes sociales Y también Más abajo Te voy a dejar Un lugarcito Para que puedas Dejar tu comentario Así que chicas Un beso Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye Chau 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 Chau